Seguimos hablando de la coyuntura política en nuestro país y ya tenemos listo a nuestro jefe de prensa, el licenciado Mauricio Madrigal, en nuestro segmento en directo, quien estará entrevistando a Arturo Cruz y nos estarán hablando un poco acerca de la ley Renacer. Adelante, don Mauricio, lo escuchamos. Muchas gracias, Maribel y amigos televidentes. Gracias por continuar sintonizando. Acción 10, el noticiero líder cara a cara con la noticia. Y me complace presentarles en este segmento, en este breve segmento, a Arturo Cruz Sequeira. Sí, correcto. Arturo Cruz Sequeira, hijo de un ex dirigente político de nuestro país en los años 80, Arturo Cruz. Sin embargo, Arturo ya lo conocemos de hace algún tiempo y hoy nos acompaña. Él tiene una gran, vasta experiencia en la diplomacia y hoy es precandidato presidencial en la actual contienda, ¿verdad? Previa a la inscripción de candidatos. Buenas tardes, Arturo. En principio queríamos conocer, por tu amplia experiencia, cómo va lo del proyecto de ley Renacer en el Senado, en los Estados Unidos, en el Congreso, en el Senado. Sí, en el Senado. Mauricio, primero que todo un gusto de estar con vos, ¿verdad? Gracias, gracias, Arturo. Bien, mira, este es un proyecto de ley que bajo menos fue introducido hace unas dos o tres semanas por senadores, tanto demócratas como republicanos, que además de eso tienen un peso en el Senado estadounidense muy notable. Y por supuesto, para el presidente Biden y sobre todo para el secretario de Estado, una iniciativa de ley con el apoyo de los dos partidos y de senadores de esta categoría, no hay duda alguna que es de gran relevancia. El proyecto de ley todavía no ha sido introducido en el Comité en Pleno. Es un proyecto que contempla varios capítulos, entre los cuales está, creo yo, darle más sustancia a lo que se puede llamar el escrutinio sobre los préstamos para Nicaragua en los organismos multilaterales, inclusive quieren incluir a Nicaragua, y aquí estamos describiendo el proyecto de ley, obviamente, en lo que se le conoce como la lista Engel, que es un congresista demócrata que introdujo un proyecto de ley sobre el Triángulo Norte, donde individuos acusados de actos de corrupción son incluidos en esa lista y se les quita la visa, entre otras cosas, en los Estados Unidos. Uno de los principales fines de esta es lograr que Nicaragua se encauce por una senda democrática y que se garanticen elecciones libres y transparentes. Básicamente ese es el propósito claro del proyecto de ley. El proyecto de ley está focalizado exclusivamente en función a las elecciones del 2021. Pero con este proyecto de reforma de la bancada sandinista, ¿cómo se pone el ambiente propicio para que se apruebe esa ley? Yo por eso es que creo, y aquí estoy especulando, por supuesto, desde la distancia, de que el proyecto de ley no ha sido llevado al comité en pleno. ¿Y por qué creo yo? Porque si en efecto esa ley de alguna manera no es modificada como debe ser, estoy casi seguro que ese proyecto de ley de nacer tal como está formalizado en este momento, se va a endurecer. Cuando vos llevas un proyecto de ley al comité en pleno, los senadores en el comité en pleno tienen derecho o tienen la opción de introducir enmiendas. Y supongo yo que en parte han decidido mantener la ley sin llevarla al comité, precisamente viendo cómo va a proceder en Nicaragua el gobierno con ese proyecto de ley, con su diputado y con el Consejo Electoral. O sea que podrían establecerse otro tipo de sanciones o extender las sanciones a otras personas. Sí, bueno, la verdad del caso es que el proyecto de ley se pudiese endurecer, ¿verdad? Ya es un proyecto de ley bastante duro. Aparte de lo que conocemos, ¿podrían conocerse otras extensiones a sanciones o a más personas o a otras instituciones? Sí, perfectamente. Lo que vos decís es correctísimo. Ahora bien, yo estoy convencido de que si verdaderamente, por otro lado, ese proyecto de ley que está considerándose aquí en la Asamblea, toma una actitud más razonable, más aceptable para la sociedad nicaragüense y para la comunidad internacional, supongo yo que el proyecto de ley va a seguir su curso, pero no necesariamente lo van a fortalecer. Arturo, vos tenés muchos contactos allá en esos ámbitos norteamericanos, tanto en el Senado, en el Congreso, sabemos la amistad que tenés con María Elvira Salazar, que sustituyó a Helena Roslet. ¿Qué te han informado? El silencio que nosotros percibimos en Nicaragua de los norteamericanos, ¿qué significa? ¿Están siguiendo detenidamente estas cosas? A ver, por lo que yo veo, de la distancia y en ocasiones, conversando con algunas amistades en Washington, es de que Nicaragua sigue siendo parte de la agenda de Estados Unidos. Y lo he dicho en otras ocasiones, hay raras ocasiones donde vos podés lograr un consenso bipartidario entre demócratas y republicanos. Y el caso de Nicaragua particularmente los une, es extraordinario. Vos lo ves en ese propio proyecto de ley. Tenés senadores demócratas, tenés senadores republicanos. Pero no solamente es que tenés de ambos partidos, es la categoría del senador. Estás hablando de senadores de una gran antigüedad, de una gran fuerza. Y que tienen una enorme incidencia en el equipo de Biden. Ahora bien, muchas veces acordaste que el tema de Nicaragua no es que se olvida. Pero digamos, hay otras consideraciones que definitivamente abruman la agenda del Congreso. Por eso es que yo creo que una vez que este proyecto de ley vaya al comité en pleno y esperemos que esta ley que está en la Asamblea nuestra sea modificada sustancialmente, entonces que el proyecto de ley pase, porque va a pasar rápidamente, es lo que yo veo pasar, pero sin necesariamente hacerlo todavía más letal. Pero acá yo creo que tiene que haber un comportamiento de parte de las autoridades nicaragüenses de este gobierno de hacer algo con esa ley. Esa es una ley realmente inaceptable, tal como está constituida. Ahora, una vez que ese proyecto de ley, sin embargo, lo discute el comité en pleno, rápidamente creo que se va a pasar por medio de lo que le llaman los norteamericanos en el Senado con sentimiento unánime. Es decir, no va a ir al plenario necesariamente. De ahí va la Cámara, en la Cámara tiene un procedimiento relativamente veloz, como en el Senado, y posteriormente va al escritorio del presidente Biden y se vuelve ley. Quiero decirte que el proyecto es fuerte. Lo que ocurriría es que si aquí siguen empecinados en pasar un proyecto de ley con el perfil del que pretenden pasar, yo estoy casi seguro que ese proyecto de ley, que es fuerte, se va a volver letal. ¿Será que el presidente Ortega está esperando alguna señal de negociación y por eso no lo han aprobado? Porque, es decir, ese proyecto de ley lo elaboró la bancada sandinista, ya lo conocen todos y ya lo hubieran aprobado desde la semana pasada. Por lo que yo he escuchado, y una vez más, yo obviamente soy un observador de lo que ocurre en Washington. Yo siempre he dicho que nosotros los nicaragüenses no nos debemos creer que tenemos la capacidad para incidir en sus decisiones. La sociedad política norteamericana toma sus decisiones a su conveniencia y sobre la base de sus intereses. Pero por lo que yo he escuchado, ahí tengo entendido un interés de parte del gobierno norteamericano de enviar a alguien a Managua para tener conversaciones que conduzcan a un proceso electoral en el que creamos los nicaragüenses y la comunidad internacional. Bajo un escenario de que se llegase a aprobar ese proyecto de ley, primera pregunta que te hago respecto a esto, ¿vos seguirías en tus pretensiones de alcanzar la presidencia? A ver, es un proyecto de ley tan ridículo, en mi opinión, desde el punto de vista de sofocar las opciones electorales de los nicaragüenses, de que es muy difícil, sinceramente, considerarse el candidato en esa circunstancia. ¿A dónde llegarías? Bueno, es lo que tenemos que ver, obviamente, y creo que es una decisión de la sociedad como un todo y los que vamos a participar en este proceso. Pero tal como está constituido, me parece que es muy difícil no tener reserva en cuanto a lo que pretende ese proyecto. Hay veces que yo tengo la impresión que quiere fusilar la credibilidad electoral y en ese contexto, imagínate, si vos querés tener credibilidad como un candidato relevante que represente el cambio, la esperanza para este país, se te vuelve muy difícil en circunstancias como esas. ¿Y qué le quitarías a ese anteproyecto? Uy, por el amor de Dios, ¿qué no le quitaríamos? Más bien hay que pensar que hay que dejarle, de tanto que hay que quitarle, ¿verdad? Pero te puedes imaginar de que entre las tantas cosas, una de las que más me preocupa es el tema de la observación internacional. O sea, se habla de acompañamiento. Acompañamiento es una expresión muy peculiar y que ya sabemos qué significa. Aquí de lo que se requiere es observación internacional y de la creíble y con la capacidad de tener conteo rápido. Porque objetivamente, seamos francos, la desconfianza es la que cunde en Nicaragua. Es decir, muy pocos nicaragüenses creen que este es un proceso creíble. Y la única forma en que vos le vas a dar a los nicaragüenses la sensación de que este es un proceso creíble, entre otras cosas, sería la presencia de observadores internacionales legítimos. Que te hagan sentir a vos, nicaragüenses, que vale la pena ir a votar. ¿Qué propondrías vos a la oposición nicaragüense que está un tanto dispersa respecto a este escenario político? Sí, creo que en esto todos coincidimos. Todos los precandidatos, todas las fuerzas políticas legítimas, opositoras, de decir que si este proyecto de ley no es modificado en cinco puntos, para dar un ejemplo, va a ser muy difícil que participemos. Yo creo que eso es un punto de consenso fácil. ¿Cuáles son esos cinco puntos que crees que serían fundamentales? Sí, yo te mencioné cinco, te puedo haber mencionado tal vez más, pero yo estoy pensando, por ejemplo, vuelvo a insistir en la observación internacional. Correcto. Porque la observación internacional es lo que te va a garantizar hasta cierto punto, y la nacional se ha hecho de paso, que los nicaragüenses salgan a votar. Y eso es fundamental. Y que tengan la potestad los observadores internacionales del conteo rápido. Ahí tenés un ejemplo claro. Otro ejemplo tiene que ver con el tema de los fondos. No puede ser de que solamente porque un nicaragüense vive en el extranjero, no puede tener la potestad de apoyar a un candidato o a una fuerza política de su preferencia. Todo lo que está en el extranjero, en teoría, es inaceptable. Y, por supuesto, hay un sinnúmero de leyes como las que aprobó Putin en Rusia, que ahora se aprobaron en Nicaragua recientemente, que están incorporadas en el proyecto de ley. Todas esas tienen que salir. Ahí nomás tenés tres ejemplos clarísimos. Exactamente. De que son inaceptables. Exacto. Y ya para finalizar, Arturo, ¿cómo percibís que va tu campaña? ¿Cómo sentís que la gente te recibe ahora? Bueno, yo me siento muy a gusto. Y de verdad que lo único que resiento y me molesta profundamente es que no puedo salir fuera de Managua. Ya estás asediado. No me están dejando salir fuera de Managua. Y creo que tuvo que ver por el hecho de que anduvimos en los territorios nicaragüenses conversando con la sociedad nicaragüense, con la sociedad rural, con los pequeños productores, y parece que eso irritó. Pero producto de eso, ahora yo me veo... ¿Pero cómo hiciste la visita? ¿A título personal o en medio de alguna organización? No, no, lo hicimos a título personal conversando con los diferentes sectores de la sociedad rural para ver su situación en el tema, por ejemplo, del crédito, el tema de la asistencia técnica, el tema de cómo se han encarecido los insumos para la producción agrícola, en el tema de los precios, cómo se estructuran los precios. Entonces, fue una experiencia muy rica, muy interesante. Fuimos a Ginotega, fuimos a Matagalpa, fuimos a Cébaco y definitivamente, como te dije, a raíz de eso, creo yo, que eso trajo como consecuencia que irritó a ciertos miembros de nuestro gobierno, el gobierno actual, y desde entonces pareciera que si yo no puedo salir de Managua. Y eso lo resiento profundamente porque no me dejan comunicarme con nuestros compatriotas fuera de la capital. Obviamente. Bueno, Arturo, son tantas cosas las que tenemos pendientes de conversar y espero que nos vuelvas a acompañar muy pronto. Mientras, pues, quiero agradecerte tu comparecencia a este espacio y tener las puertas abiertas. Mauricio, será un gran gusto. Muchas gracias. Vamos nosotros a importantes mensajes. Gracias.